El Ejecutivo Departamental, elegido por el Intendente Wilson Esquerra, obviamente nos pide y nos solicita que organicemos lo que es el servicio de plato caliente, que va a atender a un sector importante de la población de Tacuarembó, de los barrios más carenciados, más vulnerables. Y es un año más porque tomamos el mismo ejemplo de cómo lo implementamos años anteriores en varios barrios de Tacuarembó, con la asistencia y la ayuda en la elaboración por parte del regimiento de Tacuarembó, y la Intendencia de Tacuarembó aporta los insumos correspondientes para la elaboración de más de 400 plazas aquí en Tacuarembó que van a ser distribuidas en varios barrios de Tacuarembó. Sergio, vamos a repasar la documentación que necesita la gente para anotarse para este servicio. Sí, hoy precisamente van a estar los funcionarios de la Dirección de Desarrollo en el barrio Santa Isabel, allí en la capilla, el lugar donde se distribuye todos los años, el agradecimiento a la diócese de Tacuarembó que también nos habilita ese lugar para tratar de atender a todos los vecinos de ese barrio, del barrio Santa Isabel, y las documentaciones, la cédula de la identidad, el núcleo familiar, la constancia de domicilio para verificar que vive ahí en el barrio, puede ser un recibo de luz o de antel, y bueno, y si tiene algún ingreso, un sueldo, algún recibo, una pensión, algún ingreso que tenga, bueno, si no lo tiene el ingreso, obviamente lo manifiesta allí a las técnicas y a las asistentes sociales que van a estar atendiendo. En el mismo sentido, en el centro barrio número 7, también va a ser distribuido el plato caliente, se va a estar tomando esta documentación a partir de hoy también los funcionarios del centro barrio 7 de los Molles, y en el barrio Godoy, allí en el merendero del barrio Godoy, también se va a distribuir el plato caliente y también se va a estar tomando la documentación a aquellas vecinas y vecinos que requieran el servicio. Los vecinos que hacen el uso del servicio, vale destacar que ya saben cómo es el sistema, va a ser al mediodía, tienen que llevar el táper correspondiente, y bueno, son comidas de olla, justamente acondicionadas por el tema del invierno, van a ser seguramente por tres meses, como los años anteriores, y bueno, atender un núcleo importante de vecinos que requieren este servicio complementario de alimentación. Aquellos que no concurren a los comedores habituales de la Intendencia y del INDIA, del INDIA, que funcionan de lunes a sábado en diferentes centros de barrio, como en el centro barrio 3, en el centro barrio 2, y en el centro barrio número 1, que de lunes a sábado saben ustedes que funcionan allí los comedores habituales. Se entiende que la familia o el vecino que hace uso de ese servicio, no va a requerir este servicio especial del plato caliente, así que son las evaluaciones que los técnicos y los funcionarios van a hacer para tener en cuenta la atención de esos vecinos que concurran a hacer uso el mismo. Sergio, estamos hablando que comienza el plato caliente en estos sitios, pero ¿continuará como en años anteriores, extendiéndose, por ejemplo, al interior del departamento? Sí, exactamente. No solo acá en la ciudad de Tacuarembó, en estos lugares, en estos barrios que yo te hemos nombrado, sino que también va a ser como en los años anteriores, repito, en la localidad de Paso del Cerro, en Carahuatá, y también en el municipio de Ancina, va a estar distribuyendo. Vale decir acá, y es importante destacar que en estas localidades, ejemplo en Ancina, no solo cubre el pueblo Ancina, sino que pueblos linderos, pueblos cercanos, pueblos liberto, pueblos del barro, los vecinos reciben también ese servicio a través de la distribución misma del municipio de esa localidad que les hace llegar a ellos el servicio. Sergio, y está bueno también explicar para la teleaudiencia que el plato caliente viene a reforzar el servicio habitual que efectúan diariamente en los merenderos. Sí, exactamente. Es un plan de contingencia alimentaria, ¿verdad?, que se implementa en este periodo de invierno, conjuntamente con lo que es el protocolo invierno que lleva adelante las instituciones como el Mides, a vecinos que sabemos que ya está funcionando, a vecinos que pernotan en la calle, que el Mides, como todos los años, trata de implementarlo y dialogar con esos vecinos que no tienen dónde pernotar para tratar de llevarlo a los contenedores correspondientes que el Mides tiene. Entonces, la Intendencia lo que hace es tratar de dar una mano con lo que tiene que ver la alimentación. Sin dudas, claro, es un, como tú decías, es un suplemento más a este sistema que alimenta a más de 600 vecinos diariamente lo que es los comedores municipales que funcionan de lunes a sábado en los centros barrios que yo ya he destacado. Así que este servicio alimentario es un gran íntoma de arena durante tres meses para justamente asistir a los vecinos que vienen siendo uso en años anteriores y, bueno, este año se lo va a implementar nuevamente.